Un poco de misericordia cambia el mundo, lo hace menos frío y más justo. Les invito a formar parte de la Teleradio Maratón a realizarse este 22 de abril en el Parque Central de Francisco de Orellana. Estaremos recibiendo alimentos no perecibles, pituallas y ayuda económica al número de cuenta de ahorros 6600809380 del Banco Internacional a nombre de Stephanie Guevara, reina de la provincia de Orellana. En los cantones Joya de los Hachas y Loreto, el punto de recolección será en los municipios. Juntos sembraremos esperanza en las personas que más lo necesitan. Con el oficio de la Prefectura de Orellana y este medio de comunicación.